Y la decisión de Biden de dar un paso al costado fue inmediatamente elogiada por líderes demócratas y recibida con llamados a que renuncie a la presidencia por parte de republicanos. Sonia Parísos Sánchez nos presenta algunas de las reacciones tras este histórico anuncio. Las reacciones del partido demócrata han llovido a granel, uno de ellos Chuy García con quien hablamos vía telefónica confirmando que apoyarán a Kamala Harris. El mensaje que enviamos al presidente, cuatro miembros del Congreso, sugerimos que había liderazgo dentro del partido como la vicepresidenta Kamala Harris. El gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en un post en X, Biden ha sido un presidente extraordinario, un líder que ha luchado arduamente por la gente trabajadora y ha entregado resultados asombrosos para todos los estadounidenses. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en otro post en X, describió a Biden como un gran servidor público. Reiteró su compromiso de hacer todo lo posible para elegir a demócratas y detener a Donald Trump, a quien llamó un criminal convicto cuyo programa de aumentar los costos para las familias, prohibir el aborto a nivel nacional y abusar del poder de la Casa Blanca para resolver sus propias venganzas es completamente incorrecto para Michigan. Por otra parte, el partido republicano, encabezado por su campaña, también reaccionó, afirmando mediante un correo electrónico que Biden abandonó la carrera en completa desgracia. J.D. Vance, recientemente nombrado por Trump como su compañero de fórmula, dijo, Joe Biden ha sido el peor presidente en mi vida y Kamala Harris ha estado a su lado en cada paso del camino. En los últimos cuatro años, ella copatrocinó las políticas de fronteras abiertas y la estafa verde de Biden que aumentaron el costo de la vivienda y la comida. El senador Josh Hawley de Missouri fue uno de los republicanos que pidió la renuncia de Biden escribiendo en un post, si no puedes dirigir una simple campaña política, no puedes ser presidente. Esta renuncia de Biden plantea un panorama político complejo y un reto significativo para el Partido Demócrata en su intento de mantener la Casa Blanca y enfrentarse a un fortalecido Donald Trump. Trump es el enemigo número uno de nuestra comunidad, ha sido muy claro en lo que ha dicho, entonces en este momento es importantísimo que haya unidad. El Comité de Acción Política PAC, que antes apoyaba a la excandidata presidencial republicana Nikki Haley, ha declarado su respaldo a Kamala Harris para vencer a Trump en noviembre. Craig Snyder, director del grupo, destacó que Harris como exfiscal y centrista demócrata es ideal para unir a los votantes moderados y opositores a Trump. Regreso contigo, Joana. Gracias por ver el video.